¿Qué es la política política? La Iglesia de Jesucristo ¡Mírala, qué linda viene! ¡Mírala, qué linda va! ¡En la lucha zapatista! ¡Que no va a dar un paso atrás! ¡Mírala, qué linda va! La violencia y el hostigamiento. Y solo la unidad entre nosotras y la organización podrá detener esa violencia. La violencia y el hostigamiento. 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 En primer lugar, la gente creyó que era una mafufada de los zapatistas, el pretender que hubiera una convención nacional a un mes y medio de distancia de cuando se propuso la iniciativa. Una vez que hubiera las 32 convenciones estatales correspondientes a las 32 entidades federativas, estas convenciones fueron las que convocaron a la Convención Nacional Democrática. Hay mucha gente que quiere resolver problemas concretos, problemas de vivienda, problemas de salubridad, problemas de educación, problemas juveniles, problemas magisteriales, problemas de muchas y muchas áreas. ¡Chau, mago! ¡Nos vemos mañana! La propuesta de los zapatistas para la convención cumple el mismo papel que el documento de 34 puntos presentado por los zapatistas al gobierno, y en lo que la sociedad civil cumple una función semejante al material que él comisionaba por la paz y la reconciliación. Mira, me dicen estos compañeros que si tienes baño, porque acaban de llegar de Zacatecas y andan que se los lleves de hoy. Es histórico este documento, pese a su modestia, pese a la brevedad con la que se armó, es, yo digo que más importante todavía que la rebelión zapatista, porque la rebelión zapatista es una cosa armada, efímera, pero afortunadamente mediante la participación de la sociedad civil, se está encontrando causas democráticos y pacíficos, porque todos queremos que este país no se incende con la guerra, que no se incende con pleitos entre hermanos, no queremos que muera un solo zapatista, que muera un solo soldado federal, que muera ningún miembro de la sociedad civil, ningún ciudadano, ningún niño, ninguna mujer, y que encontremos caminos de diálogo y políticos para resolver los problemas que pesan ya como lápida sobre la población mexicana. Armando Artra, me da mucho gusto saludarte, igualmente, has ido a hacer bastantes trabajos sobre economía campesina Zacatecas, ahora menos, pero hubo un tiempo en que eras muy asiduo, así es, también ahí la lucha estaba fuerte en ese tiempo, sí, era en los 70's cuando el Frente Popular, me da gusto que vengas también aquí a la convención, aquí estamos, veniste como delegado, como invitado, invitado, como invitado, de los que aceptaron, porque hay otros invitados, sí, que se impusieron sus moños. El ciudadano fue cinco, como a las tres de la tarde, con las treinta y una zona, y todos los federales. Se ve, se siente, la alianza está presente, se ve, se siente, la alianza está presente. Y queremos que públicamente también nos digan por qué razón está negando el registro a los integrantes de la Alianza Democrática Nacional. Repetimos, qué buen ejemplo van a dar a nuestro pueblo con estas actitudes sectarias y excluyentes. A las seis nos dijeron que toda la prensa va a tener chance de entrar, tomar dos placas y salir como delegado. ¿Quieres ver aquí? Le retraso aquí para que veas que ya entre al teatro de la ciudad aquí. ¿Ni prensa entra? ¿Ni prensa entra? No, ahorita pensé no es. Por favor, no cuiden la entrada. Sí. A ver, delegado. Delegado. Yo estoy participando ahí. Pero los de adentro no les hace daño. Por favor, los trabajos tienen que seguir. Entonces, que se mueran los que están adentro. No, no se mueren. Entonces, ¿por qué no podemos...? Porque no, porque la presidencia de la mesa ha decidido que no entre la gente. Lo que pasa es que se está recorriendo la pinta para allá. Pero la presidencia a mí me vale madres. Lo que me importa es la asamblea. Porque se supone que es una convención democrática. Y entonces... Pero la fuga de gas no es democrática, compañera. ¿Me permite explicarle? No, bueno, yo lo que quiero saber... ¿Y hay una fuga de gas? ¿Por qué no dejan de salir a la gente? Porque ahorita no está toda la mano. Hay un exceso de arbitrariedad y de autoritarismo. Nosotros no... Le explico, ¿sabes? No, pero si ustedes hablan así... Están hablando como habla la policía. Mira, cuando llega la judicial y te madrean... ¿Por qué manera somos estudiantes de la ciudad? Que venimos comprometidos. A mí también, piéntalo. Yo creo que está muy mal. Y a mí, yo no acepto que la presidencia... Mira, compañera, ¿por qué manera somos estudiantes de la ciudad? De veras, nada más. Ah, esa es la verdadera razón, puro control. Y en particular, les pido una disculpa a ustedes, periodistas, porque hay toda clase de problemas que no me explico por qué ocurren. En el registro de ustedes, salvo los medios tradicionalmente vetados por los zapatistas, los demás no tienen ningún problema. ¿Cuál es la diferencia con las otras mesas que sí nos han dejado filmar? No sé, la verdad dudo que los hayan dejado filmar. ¿Se los demuestro con esto? No, no sé, señor. Solamente sé que aquí no es la prensa. No, no quiero ver. Aquí no es la prensa, señor. Si quiere esperar a que salga la gente, puede esperar. ¿Se podrá filmar o sacar alguna placa en pequeños tramos de la caravana de aquí a allá? Buena pregunta, porque no lo hemos visto con seguridad. Tendríamos que decírselos mañana. Tendríamos que decírselos mañana. En este momento, pues, preñado de historia, cargado de esperanzas, aunque no carence de sombras, le damos gracias al Señor por hacernos participantes a todos ustedes los agradecimientos. Al dirigir nuestra acción de gracias al Señor, también queremos pedirle la fuerza para actuar en los días subsiguientes con todas las energías y con todo aquello que sentimos en el corazón que es el llamamiento que históricamente tenemos. Pero también tenemos que pedirle con grande arrepentimiento, porque no podemos desligar nuestra conducta, nuestros titubeos, nuestras dudas, nuestros egoísmos y aun nuestras oposiciones manifiestas a las veces, a la voluntad de Dios en la historia, en nuestra responsabilidad. Por eso, conscientes de esta responsabilidad, le damos gracias a Dios, pero también le pedimos con grande sinceridad, de corazón y profundo arrepentimiento que perdonan nuestras culpas. Bueno, primero un saludo a toda la comunidad de Zacatecas, ciudad maravillosa y una hospitalidad exquisita que tuvimos allá, la Facultad de Derecho, en esa hermosa reflexión que se hizo bastante crítica al Tratado de Libre Comercio, con mucha visión de futuro, algo de lo que se vive ahora tiene relación con lo que se discutía. Los indígenas salvaron a Cristóbal Colón y a su gente y en pago recibieron dolor, muerte, esclavitud, enfermedades, etc. Estamos en una etapa muy diferente ahora en la que yo estoy convencido de que se va a dar por fin el encuentro de los dos mundos el que no se dio hace 500 años. En este proceso, sí nos conectamos con la realidad del humanismo, de la perspectiva básicamente cristiana profunda del siglo XVI, de Bartolomé de las Casas, de Vasco de Quiroga y de muchísimos otros como Pedro de Córdoba, etc. Pero no nos conectamos a prior, sino a posterior. No es porque estudiamos ese humanismo o esa perspectiva cristiana evangelizadora por lo que llegamos a caminar con los pobres, sino exactamente porque los pobres nos interpelaron en su realidad. nos descubrimos viviendo el mismo proceso que vivieron ellos. Es terrible que 500 años después encontremos situaciones análogas a las que ellos descubrieron hace 500 años. Teología de la liberación Tus obispos portan la verdad La dicen con determinación Porque en este mundo reina la maldad Los que gritan en selvas y montañas en las zonas de marginación predicando a los desamparados esta buena nueva deliberación Si hay una transformación ha habido en esta mesa diálogo con compañeros ciudadanos hermanos coletos auténticos que han tenido este proceso Ha habido personas que se han confesado de que no se habían dado cuenta que eran racistas que eran antiindígenas y que tenían sangre indígena etc. Cosas muy interesantes Ha habido otros que se han aferrado Endurecido Endurecido El que los silenciados de la historia de México que no son solo los indígenas tengan un espacio con repercusión nacional internacional para hacer oír su voz el que se dé un diálogo que no se ha dado al interior de estos sectores de los más pobres del país urbanos y sobre todo campesinos y con intelectuales con grupos con partidos políticos con ONGs etc. Es un acontecimiento de una grande riqueza que si tiene un nombre que no es adecuado que se sienten los senadores de la república desplazados es verdaderamente secundario ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy tenemos una rebelión que yo la definiría como una voluntad nacional popular que se ha dado desde Yucatán hasta Baja California en donde se ha centrado un conjunto de demandas que incluyen no solo de democratización del país sino demandas de tipo económico que en 1968 no planteamos demandas de tipo económico Lo que ha sucedido además en términos de continuidad y ruptura es que también ha aparecido un movimiento armado como aparecieron movimientos armados después del 68 pero si ustedes se fijan es un movimiento es un movimiento armado que lucha por la democracia y que trata de vincularse con los movimientos sociales cosa que la guerrilla de los años 70 no tenía Mira, en el 68 planteamos la desaparición del artículo 45 y del 145b y ahora planteamos un constituyente carajo o sea vaya que quien dice que no se ha avanzado está viviendo en la nostalgia y en la prehistoria ¿no? por eso es que asistir formar parte de una convención formar parte de un trabajo en el cual el pueblo los grandes sectores los jodidos de este país que somos la mayoría hemos dicho basta y hemos apoyado con nuestras canciones con nuestra opinión con nuestros escritos a los hombres con dignidad que se han levantado en Chiapas Pero no solamente la, digamos la táctica de la lucha armada que siento yo que ya dio sus frutos es algo que tenemos que tomar en cuenta sino fundamentalmente la insurgencia ciudadana por eso hablo yo de articular diferentes tácticas Sí, fíjate que yo creo que la la deducción fundamental de lo que yo trabajé hace años es por un lado una crítica a los regímenes burocráticos por un lado pero por otro lado poner acento en la organización o reorganización del pueblo en un sentido francamente democrático o como se ha dicho muchas veces ya no repudiar el centralismo repudiar digamos el verticalismo en todas formas y plantear un tipo de organización social que vaya de abajo arriba y de la periferia al centro con una gran tristeza pero con una gran convicción de querer cambiar las cosas él les decía crezcan hermanos crezcan que la libertad es para todos nosotros durante el mes de diciembre recibimos aproximadamente pues mensualmente como unas 60 quejas de las cuales nosotros definíamos a qué le dábamos seguimiento porque son estrictamente violaciones de derechos humanos en el mes de enero es una intensificación porque además era un momento en que la situación del conflicto estaba en un momento de bastante efervescencia inclusive la gente no venía directamente aquí al centro porque tenían mucho miedo de denunciar las situaciones que ellos estaban viviendo entonces más bien utilizaban otros canales de información fue así el mes de febrero en que las personas que estaban afectadas por el conflicto empezaron a venir directamente aquí al centro a presentar sus problemas y de esa manera es como nosotros empezamos ya a dar ese movimiento en los casos más graves que fue el caso de los tres compañeros de Altamirano de los dos de Margaritas que fueron ejecuciones no puede dejarse de lado que una de las constantes del conflicto y del oro de conflicto ha sido la problemática agraria sobre todo en el sentido de la cuestión de invasiones en el tiempo de la calle de los recuerdos de los tres 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 bueno habría dos niveles presidencia señor y dador de la vida que con su misión y afiscano está dejando sin calzones ni comida reniego de su política modernizadora con la que recitó dos mobios como a Fidel Velasca y hasta los muertos creo en el terrible futuro que nos espera con el tratado libre comercio amén de go amén 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 que le vaya bien que le vaya bien y antes de Aguascalientes ellos dijeron que era una locura que nadie podía desde el límite que marcan fusiles y pasamontañas tener éxito en convocar a una reunión nacional en vísperas electorales y antes de Aguascalientes ellos dijeron que ninguna persona sensata iba a responder al llamado de un grupo rebelde proscrito de la ley del que poco o mucho se sabe la luz que iluminó enero el lenguaje obsesivo tratando de recuperar viejas y gastadas palabras democracia libertad justicia y antes de Aguascalientes ellos dijeron que las insalvables diferencias que nos fragmentan y enfrentan unos contra los otros nos impedirían voltear hacia un mismo punto el omnipotente partido de estado y las sociedades que a su alrededor se potencia el presidencialismo el sacrificio de la libertad y la democracia en aras de la estabilidad y la bonanza económica el fraude y la corrupción como idiosincrasia nacional la justicia prostituida en limosnas la desesperanza y el conformismo elevados al estatus de doctrina de seguridad nacional y la democracia Y antes de Aguascalientes, nosotros dijimos que no había problema, que la convocatoria a un diálogo entre nuestro estar sin rostro y armados y el desarmado estar sin rostro de la sociedad civil encontraría causa común, que la dispersión reunida y dialogando bien puede provocar un movimiento que dé por fin vuelta a esta página de vergüenza de la historia mexicana. ¡Gracias! Que nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Sabemos que han sufrido mucho para venir hasta acá y como quiera no se han desanimado su corazón y lograron llegar hasta este lugar que nosotros los zapatistas construimos con mucho cariño para ustedes. Hace unos días aquí solo había monte, solo había hierbas, solo había arbolitos. No existía pues Aguascalientes. Ahora existe Aguascalientes. Nosotros hemos trabajado mucho y muy duro todos estos días para que Aguascalientes quedara un poco de nuevo. ¡Unidad! 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 Aguascalientes, Chiapas, un cuartel, un búnker, una fábrica de armas, un centro de distramiento militar, una bodega de explosivos. Aguascalientes, Chiapas, el arca de Noé, la torre de Babel, el barco selvático de Fiscarraldo, el delirio del neozapatismo, el navío pirata. La paradoja anacrónica, la tierna locura de los sin rostro, el despropósito de un movimiento civil en diálogo con un movimiento armado. Aguascalientes, Chiapas, la esperanza en gradas escalonadas, la esperanza en las palmitas que presiden la escalera para mejor asaltar el cielo, la esperanza en el caracol marino que desde la selva por el aire llama, la esperanza de los que no vinieron pero están, la esperanza de que las flores que en otra tierra mueren en esta viva. Aguascalientes, Chiapas, para el STLN, 28 días de trabajo, 14 horas diarias, 600 hombres mujeres por hora, 235 mil 200 hombres hora de trabajo en total, 9 mil 800 días de trabajo, 28 años de trabajo, 60 millones de viejos pesos, una biblioteca, un presidium con pinta de puente de transatlántico, bancas y sillas para 8 mil convencionistas, 20 casas para hospedaje, 14 fugones, estacionamiento para 100 vehículos y área para atentados. «Laức a la ciudad, es unci'o de la ciudad, es unci'o de la ciudad, es unci'o de la ciudad». Pero también conozco la gran solidaridad como es la fiesta de hoy. Esto, exactamente. Esto sí, lástima que la palabra haya estado tan mal utilizada últimamente. Pero la solidaridad es precisamente hacer sólido lo que se desbarataba. Y hoy la patria ha cerrado el puño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Queremos saludarlos con nuestras bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que representa también a los civiles. Entonces, si nos permiten saludarlos. Gracias. 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 Por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por un nombre verdadero, te nombro igual que oscurece cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por tu amor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen. Por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las guerras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida. Por las guerras invadidas, por los pueblos explotados, por los muertos en la hoguera. Por el justo agusticiado, por el asesinado. Por las guerras invadidas, por los pueblos abogados, yo te nombro libertad. Solo a Arnaldo Córdoba se le pudo haber ocurrido en un articulito que sacó en el panfleto este de Nexo. Es decir, los zapatistas no hacen política. La verdad es que todavía no entiendo qué le pasa. La verdad es que todavía no entiendo qué le pasa. No un brazo civil que alarga el siniestro brazo de la guerra hasta todos los rincones de la patria. No la promoción periodística que reduce la lucha por la dignidad a una nota esporádica de primera plana. No más argumentos para adornar nuestro traje de fuego y muerte. No un escalón para cálculos de políticos, de grupos y subgrupos del poder. No el dudoso honor de ser vanguardia histórica de las múltiples vanguardias que padecemos. No el pretexto para traicionar ideales y muertes que llevamos su orgullo como herencia. No un trapolín para lograr un escritorio en una oficina, en un despacho, en un gobierno, en un país improbable. No la autoadjudicada representatividad de la nación. No la designación de un gobierno interino. No la redacción de una nueva constitución. No la conformación de un constituyente. No el aval para un candidato a la presidencia de la República del dolor y el conformismo. No la guerra. Sí el inicio de una construcción mayor que la de Aguascalientes. La construcción de una paz con justicia y dignidad. Sí el inicio de un esfuerzo mayor que el que vino a desembocar en Aguascalientes. El esfuerzo por un cambio democrático que incluya la libertad y la justicia para los mayoritarios en el gobierno. Sí el inicio del fin de una larga pesadilla, de esto que grotescamente se llama historia de México. Sí el momento para decirle a todos, a todos, que no queremos ni podemos ocupar el lugar que algunos esperan que tomemos. El lugar del que emanen todas las opiniones, todas las rutas, todas las respuestas y todas las verdades. No lo vamos a hacer. Esperamos de la Convención Nacional Democrática la oportunidad de buscar y encontrar a alguien a quien entregarle esta bandera. La bandera que encontramos sola y olvidada en los palacios del poder. La bandera que arrancamos con nuestra sangre, con nuestra sangre, de la apenada prisión de los museos. La bandera que cuidamos día y noche, que nos acompañó en la guerra y que queremos tener en la paz. La bandera que hoy entregamos a esta Convención Nacional Democrática. No para que la retenga y rescatime al resto de la nación. No para suplantar probables protagonismos armados con probados protagonismos civiles. No para abrogarse representatividades o mesianismos. Sí para luchar porque todos los mexicanos la vuelvan a hacer suya. Para que vuelva a ser la bandera nacional. ¡Viva México! 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 Para las madres de los que cayeron en las cárceles clandestinas del mal gobierno, esto es lo más bello que podemos recibir a cambio de su ausencia, de esa ausencia que no acabamos de olvidar, de esa ausencia que queremos y quisiéramos que no existiera. Al recibir en mis manos la bandera de Marcos y al escuchar de él que la cuidara y que si no sé cuidarla se la devuelva. Quiero decirle a Marcos y al ejército zapatista y a todos ustedes que los desaparecidos, nuestros hijos, están con nosotros y que la empezaron a cuidar desde su precocidad y nos enseñaron a cuidarla. La vamos a cuidar y la vamos a defender. ¡Viva Néstor! ¡Viva Néstor! La calle se me hace estrella con la alegría que tengo, llena verde y más. No hay tos, pero no pasa nada. Sin haberlo imaginado, cariño mío te encuentro. Para que seguir rodando, como la piedra al vacío, yo aprendí que caminando puedo conquistar lo mío. Yo aprendí que caminando puedo conquistar lo mío. Yo aprendí que caminando puedo conquistar lo mío. Venir y venir luchando por las cosas más queridas, si bien nos gastan las manos, nos deja abierta la vida. Si bien nos gastan las manos, nos deja abierta la vida. Si bien nos gastan las manos, nos deja abierta la vida. Si bien nos gastan las manos, nos deja abierta la vida. Ahora, cariño mío, con esta alegría inmensa, no me separo de ti. Aunque la calle se estrella. Yo me separo de ti, aunque la calle se estrella. Yo una vez pensaba que como que el cuerpo humano es, que el planeta es así el cuerpo, es un cuerpo, ¿no? Que aquí está el África, ¿no? Y aquí Brasil. Porque si nos quedan aquí, ¿no? Y por aquí podría ser Holanda y Dinamarca. y Estados Unidos. Y por aquí antes eran nosotros, pero ya ni siquiera. Y dicen que México está en el ombligo, ¿no? No, 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 no. Lo de las mujeres y lo de la ecología lo vamos a estar diciendo hasta que no creemos. Don Pablo González Casanova. Estoy seguro que el discurso del subcomandante Marcos, que oímos ayer, es uno de los más notables de nuestra historia. Es una obra maestra que, si ustedes se fijan, junta la belleza de la expresión con la política, junta la moral con la política, el sentido del humor y la alegría de vivir, con la decisión de morir para que los demás vivan, si eso es necesario. Esos planteamientos llevan a un terreno creador las antiguas polémicas doctrinarias. Combinan, si ustedes observan, pensamientos propios de la reforma y obreros y empleados y organizaciones y hombres y mujeres con distintos credos y doctrinas. Tenemos que precisar que no se trata de un proyecto insurreccional, sino de un gran proyecto, de una gran transformación, preferentemente pacífica, que con la democracia construya un mundo menos injusto, en que dejen de existir los hombres y las etnias hoy excluidos, marginados y explotados. Y esta es la contribución de la Convención al concepto universal de la democracia, que no habrá democracia ni en México ni en el mundo con etnias oprimidas. Porque, si ustedes se fijan, para muchos ha sido un descubrimiento directo el no tener baño, el no tener techo, el no tener espejo donde mirarse el rostro que nos miramos todos los días. Y eso es muy distinto a nada más ser solidario de los pobres cuando no se vive y no se sabe lo que es la pobreza todos los días. ¡Gracias! 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 Tanta distancia y camino, hay diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Tanta distancia y camino, hay diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los hombres esperan. Con el gemido de la bestia dolorida de los montes, y si mancillan tus bosques, tus pastos, tus coamiles, y dejan el paso de tus muchachas pletórico de mierda, y si erizan con garfios toda tu montaña, abrigados por la soledad inmensa de la sierra, o la más inmensa complicidad de los tribunos, y si la ley, esa moza del partido, decreta que ahora eres tú el invasor de esta tierra que te parió, con todo el amor y el olor de sus piedras y sus pájaros, y si no se detiene ni ante un niño dormido, Dios mío, entonces qué, entonces qué, Dios mío. Y tuvimos que reinventar nuestra existencia entre miasmas, fetos, grumos venenosos, emergiendo encantilados en los patios, como gigantescos brambrios devotos de sus hijos y los nuestros, y los hijos de sus hijos y los nuestros, nadie les dijo que jamás un dulce río pasó por nuestra casa. Me dijo un favor, voy a pedirle aijaros, que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, que al fin ya no tengo ni a un desierto. No, 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 no. con hija y sombrero será mi hogar por eso mi hija regresa en paz ya no hay